El próximo 16 de julio es un nuevo aniversario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Itatí. Le pedimos al Padre Rolando una reflexión alusiva. Muy, pero muy buenos días, buen provecho tengan ustedes. ¿Saben una cosa? La Virgen de Itatí, la Virgen María, en nuestra... ¿Saben ustedes una cosa? Tuve oportunidad de preguntar y ver cuál era el primer libro de bautismo de Itatí. Entonces dice, en este convento de Nuestro Padre San Francisco y de la pura y limpia concepción de Nuestra Señora de Itatí, bauticé yo a no sé cuánto, Chará, y firma, firma ahí, ¿no? Bueno, Chará, el apellido es aborigen, oriundo de la Candelaria. Bueno, con eso supe yo que era de Itatí, ¿no? Bueno, en este convento de Nuestro Padre San Francisco y la pura y limpia concepción esmeculada. Lo que pasa es que había franciscanos ahí. Los franciscanos tienen por patrona a la Virgen de la Inmaculada Concepción. Entonces, donde van, ponen la devoción a la Inmaculada Concepción. Por eso la Inmaculada Concepción del Valle, por ejemplo, es azul y blanca, celeste y blanca. La Inmaculada Concepción de Itatí es celeste y blanca. La Inmaculada Concepción de, no me acuerdo, de Luján, de Luján también, es celeste y blanca. Ahora, de todas estas antiguas, de todas estas imágenes, la más antigua es la de Itatí y la más linda también, ¿no? La más linda. Contando estas cosas, el antiguo arzobispo de Buenos Aires, el antiguo, el anterior, el monseñor este, que está ahora, dijo que había un triángulo invertido en el país, Mariano. El triángulo invertido Mariano era Itatí, el Valle y Luján. Muy bien. Aparte de eso, les dije, ¿ustedes qué han venido a ver acá? Han encontrado flores, luces, etcétera, etcétera, sí. Bueno, ¿por qué no van a visitar aquí? Crucen la plaza, vayan al Cotolengo. En el Cotolengo van a ver a la otra parte, María que sufre. Así que fueron a ir al Cotolengo a mirarlos enfermos. Alguien me dijo, alguien después en la mesa, uno de los sacerdotes me dijo, padre, que su predicación produjo efecto, ¿por qué? Y porque dice que no pensaba confesarse a la persona. Pero viendo el Cotolengo, la persona se confesó y comulgó. Qué bien, qué bien, qué bien, le dije yo. Hasta la próxima, si Dios quiere.